Bueno, bueno señores, bienvenidos a Aquarium Project, otra semanita más. Vamos a hablar de paisajismo, como todas las semanas, y esta semana también vamos a hablar un poco sobre los aguas, sobre los peces que llevo manteniendo ya un par de años y mi experiencia con ellos, sobre todo enfocados al mundo del paisajismo. También os voy a contar, además del último cambio que hemos hecho, que me ha gustado bastante, estoy muy conforme, otros cambios que vamos a tener que hacer, porque al darle fuerza a cierta zona del acuario, a la zona frontal, noto carencias en otras partes del acuario, que ya llevaba tiempo dándole vueltas, que hemos hecho cambios anteriormente, pero me sigue sabiendo poco, así que creo que nos vamos a liar la manta a la cabeza, y para los próximos vídeos tengo preparado unos cuantos cambios bastante importantes, tanto en estructura como en plantado, así que bueno, sin enrollarme más, ¡vamos al lío! ¡Pam! Bueno, pues hacemos una pequeña recopilación, lo último que habíamos hecho es retocar todo el tema del plantado, dejar a la vista más roca, potenciar las sombras, que las estábamos perdiendo, y bueno, simplificar un poquito el plantado, pero cuando te crees que ya estás terminando, no sé si os acordáis que en otros vídeos anteriores os había comentado que había en una zona del acuario, con la que no estaba muy conforme, que notaba que el acuario estaba desequilibrado, y era esta zona. Como podéis ver, he añadido dos rocas, ¿vale? Dos rocas que yo creo que completan muy bien el acuario, le van como anillo al dedo, equilibran los dos lados, si acaso puede pecar un poco de simetría, pero yo creo que cuando volvamos a trazar el camino, que como lo veis, o lo mantenemos día a día, o al final el camino se va tapando, se va tapando, es un trabajo un poco más de constancia, y yo la verdad que es un tema que suelo dejar para el final. Yo normalmente el camino lo retoco de vez en cuando, una vez al mes, o cada mes y pico, cuando me apetece hacer una fotito un poquito más seria para ver por dónde voy, y si voy en el buen camino, pero realmente me parece que es un trabajo demasiado pesado, como para estar toda la semana retocando el caminito, cuando realmente yo para disfrutarlo en mi casa pues tampoco me importa mucho el caminito, es un tema más de impacto visual, el día de la foto, de cara a concurso, que otra cosa. Lo que sí me parece importante es ir evolucionando el acuario, como hemos estado haciendo, y espero que hayáis podido apreciar, y ya sé que es muy repetitivo, pero os volveré a poner fotos desde el principio, hasta el estado actual, para que podáis ser conscientes de lo que va cambiando un acuario, con pequeños cambios, que parece que no, que es una piedra por aquí, un poquito más de sombra por allá, aquí le quitamos un poquito de planta, pero al final el acuario va ganando en impacto, y sobre todo lo vamos equilibrando, porque a veces, ya lo he comentado en otras ocasiones, pero muchas veces, después de tanto ver el acuario, no aprecias ciertos detalles, y cuando dejas pasar unos días y vuelves a hacer otra foto, y a compararla con fotos anteriores, a veces te viene el momento de lucidez, y me traje esas dos rocas el otro día de la nave, la verdad es que me traje esas dos rocas, no me traje ninguna otra más, me traje esas dos, y porque las vi así planitas, con un pico interesante, yo creo que me podían quedar muy bien, y efectivamente, pues le van perfecto al acuario. Como podéis apreciar, la roca ya está absolutamente limpia, está en un estado, digamos, ideal para poder sacar una foto final, es una acuaria además muy distinta a lo que yo estoy acostumbrado a trabajar, es un acuario de solo roca, ¿vale? Pero sí lo estoy disfrutando mucho, en el que por primera vez estoy trabajando sin madera, y la verdad es que al final va a quedar un acuario con cierta presencia, con un impacto visual bueno, bien equilibrado, y yo creo que puede gustar, no sé, luego a nivel de puestos, en los concursos, pero bueno, tampoco es algo que me vuelva loco, evidentemente, si lo presento a cualquier concurso y saca un buen puesto, me va a alegrar muchísimo, porque al final de eso se trata, ¿no?, de competir. Este acuario, pues la verdad es que no sé si pisará concurso, porque en el momento con la desmonte me pondré a trabajar en un nuevo montaje, y a lo mejor para el año que viene el que presenta a concursos es el siguiente. Mientras que haya servido para arrancar el canal y empezar a... el reality, ¿no?, del aquascapping, y a por otro, o sea, de cierta utilidad, y vayamos interaccionando. He parado las bombas, porque me apetece que veáis la sensación que da el agua en calma, siempre hace mucho mejor el efecto espejo, y tengo bastante claro que en este caso este acuario va a ir con la superficie en calma, el día que le haga la foto, porque creo que se refleje arriba de esas poquitas rocas, las rótalas, y que haga así un pequeño óvalo aquí, y creo que le puede dar un efecto muy, muy, muy interesante. Probablemente por esta zona simplemente se vean las rótalas, ¿vale?, las rótalas verdes, verdecitas, y en el lado opuesto exactamente igual. Y aquí dejaremos un pequeño óvalo, así con unos tonos naranjados, rojizos, que yo creo que puede quedar muy, muy, muy bonito. Por otro lado, el tema de los peces, los agua son unos peces bastante tímidos, pero claro, hay que tener en cuenta que estos bichos ya van caminando de tres años en mi casa. Tres años con tres cambios de acuario distintos, que para los peces es una situación de estrés interesante, y que sigan con un buen nivel de salud y con un buen color, la verdad es que me agrada mucho. Por eso quiero decir que a pesar de todo el estrés al que los sometemos, cambiándole de acuario y teniéndole ahí dos meses en un tupper y demás, bueno, pues no les va del todo mal. Son unos peces de, bueno, vienen de toda la zona de Asia, de la parte de Myanmar, son endémicos del lago Isle, si no me equivoco, si me equivoco, luego lo revisaré y os lo pondré por escrito ahí en la pantalla. El lago Isle es un lugar que está aproximadamente a unos 900 metros por encima del nivel del mar. Yo sí he notado que a estos peces les agrada más el agua más cercana a 21, 22, que el agua 26, 27, que estaba viendo ahora en verano. Noto que los colores se les salió mucho más, no sé exactamente por qué motivo será, si será solamente por la temperatura, por la oxigenación, todavía no lo tengo muy claro, pero sí que he notado eso. Luego, por otro lado, la tolerancia a durezas bastante buena, porque este acuario lo empecé manejando en parámetros aproximadamente de 6, 7 de GH, 3, 4 de GH, y ahora estoy con el GH aproximadamente en 1 o 2, y el GH casi inexistente, o sea, estará en torno a 1 o 2 también, el agua se acidifica en torno a 6 y poco, y la verdad es que lo noto mejor que en ningún momento. En su hábitat natural están casi extintos, ¿vale? La población silvestre está muy menguada, y aquí es donde toma importancia el tema de la acuariofilia, la agricultura y la cría en cautividad. Estos animales vienen criados, un animal que ya se ha conseguido cerrar todo el proceso de cría, los que nos llegan a los acuarios la mayoría son criados, y sin embargo en su hábitat están prácticamente extintos, o sea que de no ser por la acuariofilia, estos peces desaparecerían casi, casi, casi seguro, o al menos estarían muy cerca de ello, porque su población está, por lo que he podido indagar, o por lo que indague en su tiempo, porque hace mucho que no lo veo, estoy hablando prácticamente de memoria, estos bichos están casi, casi extintos. Pero sin duda es un animal que yo creo que se está poniendo bastante de moda, yo antes no lo veía tanto, decenas y decenas de personas de todas las partes del mundo me han preguntado que qué pecera, ¿no? O sea, me sorprende lo desconocido que es este animal. Me sorprende por un lado, porque por otro, en la tienda soy consciente que este pez no llama la atención, yo los he tenido en la tienda y al final me los he terminado llevando yo a casa porque las baterías no cogen este color casi nunca. Sin embargo, si la gente los viera, los bonitos que se llegan a poner, los pacíficos que son, los resistentes que son, porque la verdad es que yo, quitando un poquito de punto blanco que cogieron un día este invierno, en un par de días, le di un poco de metroniazol y se les fue, no he tenido ningún problema con ellos. Sí que cuando introducí el último grupito, les vi las aletas un poco más tocadas, no sé si fue porque se tocaron entre ellos o por un tema bacteriano, apostaría más por la segundo, pero, vamos, como les veis ya los más chiquititos, que por ahí ven algunos chiquititos, ya se les empieza a ver el morro muy naranja, el cuerpo muy azulado, con bastante lustre, o sea que, bueno, en general, muy contento con estos animales. Son unos animales muy, muy, muy recomendables. Cualquiera que tenga un acuario plantado, se los recomiendo fehacientemente, porque estoy seguro que los van a disfrutar de una manera espectacular. Son unos animales que, si los metemos como hacen muchos aquascappers, una semana, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas antes de la foto, vamos a sufrir mucho para que colaboren. Sin embargo, cuando lo mantenemos durante un buen tiempo, las acostumbramos a nuestra presencia, a meter la mano en el agua, los animales son muy agradecidos. De hecho, es muy probable que si ahora mismo yo acerco por aquí un poquito la mano, ellos ya se acerquen, porque están acostumbrados a cuando yo aplico el frestic, en lugar de asustarse, se quedan atentos. al estar las bombas paradas, se desorientan un poquito. Me parece mentira, pero nos afecta un montón. El comportamiento cambia muchísimo cuando cortamos la corriente. Yo aquí tengo más corriente, probablemente, de la que a estos peces les guste, porque no nos olvidemos que son peces de lago. A mí me gusta siempre meter una bombita en ese lateral para que no se acumule mucho detritus. Ya os digo que, si estos peces no los tenemos un tiempo considerable antes del día de la foto, probablemente no estén tan bonitos, porque les cuesta coger el color, evidentemente, no solamente un tema de dieta, sino también de que el pez se sienta cómodo, se sienta a gusto, y luego, por otro lado, no van a colaborar, no van a colaborar para la foto. Son peces bastante tímidos, que en el momento que demos un par de golpes ya se van a empezar a esconder, les va a costar volver a salir, sin embargo, de esta manera, yo ahora mismo, les puedo asustar un poco, dar aquí, y los peces no se van, ¿vale? Porque ya están muy acostumbrados. Evidentemente, esto es un caso muy singular, porque ya es el tercer acuario por el que pasan, ¿no? Entonces, están más que acostumbrados, pero sí que es muy, muy, muy recomendable estos peces, meterlos un tiempo antes y adaptarlos poquito a poco, acostumbrados a nuestra presencia, que se pongan bonitos, que cogen un tamaño bonito, porque sin duda, tanto a nivel de disfrute en casa, como lo que van a lucir el día de la foto, desde luego, que merecen muchísimo la pena. ¿Por qué digo que van a lucir mucho el día de la foto? Son peces azules, ¿vale? Hay muy pocos peces azules, realmente, más allá de los neones y demás. Sin embargo, grisáceo, rojizo, de otros tonos, hay muchísimas opciones, pero azules no hay tantas, quitando los cardenales, los neones y dos más, te cuesta mucho encontrar un pez azul, con un tamaño interesante, que no sea muy agresivo, que colabore el día de la foto, que haga un buen cardumen y no vaya cada una a su bola, no hay tantas opciones. ¿Qué pasa? Que cuando tú metes un pez azul sobre un acuario, como este, que es Dragon Stone, y el verde de las plantas, el naranja de las rótalas, un pez azulado resalta mucho más, siempre resalta mucho más. El azul resalta encima del naranja, sin embargo, si metemos un pez rojizo, un pez gris, no va a resaltar tanto, nos va a costar bastante y no va a lucir tanto, al final, yo considero, al menos así lo hago cuando me ha tocado jugar a algún acuario, cuando lo analizo simplemente para aprender sobre algún acuario. Me valoro mucho una buena elección de peces, que el pez resalte, que el lugar en el que esté sea un lugar interesante. Creo que no debemos desvirtuar el concepto y olvidarnos de que al final, por lo mucho que esto sea aquascapping, no debemos olvidarlo, señores, como digo yo siempre, que antes de aquascappers somos acuaristas. desde que comenzó este proyecto os he estado diciendo que os voy a contar todo lo que no suele contar nadie, ¿no? Y efectivamente así es, ¿no? Lo normal es que veamos algún paso a paso por redes sociales, en algún workshop, nos cuentan cositas, pero nunca nos cuentan el quebradero de cabeza que puede llegar a ser un acuario de competición para, digamos, para el creador, ¿no? Y yo cuando ya creía que iba a tirar para adelante, pues he hecho otro cambio y otro y otro hasta que he llegado a este lado derecho con el que estoy muy conforme y toda la parte frontal y el impacto, el primer impacto que te da el acuario me parece que es muy bueno, pero ¿qué pasa? que ahora veo otras carencias y creo que con un poquito de trabajo podría mejorar bastante el impacto general del acuario. Así que no os voy a contar qué es lo que vamos a hacer porque lo veremos en los siguientes vídeos, pero voy a empezar a grabar el proceso y, bueno, en comentarios si queréis me comentáis qué es lo que vosotros pensáis que vamos a hacer y, bueno, a ver si alguno de vosotros acierta. ¡Gracias!